Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, noche de día jueves y lo vamos a estar acompañando durante una hora con toda la información, con toda la actualidad, con lo más importante de esta jornada. Vamos a estar hablando de una situación que se plantea en Mercedes, ordenanza de zonificación. Bueno, sabido es que desde hace algún tiempo se viene buscando la posibilidad de actualizar una ordenanza que sin duda en algunos aspectos ha quedado vieja y genera complicaciones para algunas actividades. Así que vamos a tener la palabra de un legislador local. También en Mercedes la palabra de Eduardo Aguirre, hombre de UPCN, este gremio que busca captar nuevos afiliados, fundamentalmente que provengan del sector municipal, donde bueno, ahí se ha percibido que no muchos trabajadores cuentan con una adhesión a un gremio. Y en General Rodríguez estaremos hablando de fútbol, de lo que tiene que ver con Atlas, que ha perdido el último martes un partido, un duelo clave, jugaba frente al puntero, tenía la posibilidad de pasarlo, bueno, ha sido derrota y tenemos testimonios con respecto a ese tema.